Mis queridísimos papirrines y pantuflitas, bienvenidos a otro show de Nadie me preguntó con su servilleta, el mismísimo, el único. Ay, guay, me estoy presentando a mí mismo. Alejandro Salomón. Gracias, gracias, gracias. No entiendo qué está pasando. Hoy es lunes. Hay muchas cosas de qué platicar. Démosle rápido. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, en todas las plataformas de podcast. También estamos en YouTube y en Facebook, por si me quieren encontrar por ahí. Dense una vuelta para poder ver esta hermosa cara que se están perdiendo ustedes que solo escuchan el podcast. No se crean, ustedes están haciendo lo correcto. En fin, el día de hoy queríamos empezar la semana. Platiquemos de las condiciones de mercado porque los mercados están desplomando en estos momentos. Ya sea cripto, ya sea tecnología, ya sea lo que sea. Carnal, todo, 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 absolutamente todo está en el piso. Y la historia de hoy es por qué todo está tocando bajos, más bajos de los que habíamos tocado antes. Estamos llegando a ahora sí que lo más bajo desde noviembre que hemos visto en el mercado. Creíamos que ya íbamos a salir de esto, pero aparentemente no. Y mucha gente se está empezando a preguntar ¿cuándo va a acabar esto? Esto ya es un mercado bajista, estamos de acuerdo. Ya no hay cómo esconder el hecho de que no es. ¿Y cómo empezó esto? ¿Cómo se dieron todas estas situaciones para poder llegar a donde estamos el día de hoy? Muy sencillo. Obviamente tuvimos la pandemia, tuvimos una impresión de dinero gigantesca alrededor del mundo. Después, como detuvimos toda la economía intermitentemente por aquello de contagios de COVID y que no, detuviste todas las cadenas de suministro, todas las cadenas de producción, etcétera. Todo, todo eso. Y normalmente todas esas cosas trabajan como un reloj suizo. Se supone que deberían de estar funcionando al 100% todo el tiempo y si no las tienes manejaditas y si no está todo moviéndose perfecto, algo se desalinea, pum, se tiene que rearmar otra vez. Es un sistema muy complejo. No es como nada más pides algo en Amazon y te llega a tu casa. O sea, hay demasiados componentes de diferentes empresas, diferentes jurisdicciones de ciudades, de naciones, a través de barcos. O sea, hay muchísimas cosas que tienes que coordinar para que estas cosas salgan bien. Es muy difícil. Así que el hecho de que estemos haciendo todo esto ha causado a una inflación de nuestras monedas alrededor del mundo tremendas. Dos, una inflación en precios porque no podemos tener todos estos artículos. Tres, inflación en casas porque no había la cantidad de casas que necesitábamos todos para la cantidad de gente que se cambió de casa y que se movió de un lugar a otro, se mudó de un lugar a otro en esta gran migración que acabamos de vivir después de COVID. Todo el mundo se fue a un nuevo estado, una nueva casa, un nuevo lugar, etcétera. Entonces, estamos viendo que todo eso ha llevado los precios hasta arriba de todos los bienes, pero también tenemos ahora la guerra encima de todo con Ucrania entre Rusia y Ucrania. Y eso también crea presiones inflacionarias. Uno, destruyendo obviamente parte de las cadenas de suministro y cadenas de producción, etcétera. Sobre todo en lo que se refiere a alimentos, fertilizantes, que tienen que ver con todos nuestros alimentos en todos lados, con el níquel, cosas que tienen que ver con los chips, etcétera. Que sigue generando presiones inflacionarias en todos los precios de todas las cosas que están relacionadas con eso. Nosotros conocemos a Rusia como la gasolinera del mundo. 40% de todas las exportaciones, de toda su... No, perdón. 40% de toda la energía consumida en Europa viene de Rusia. Y también una gran parte de ella aquí en Estados Unidos, digamos 10%. Ese es un número significativo. Entonces, la gasolinera más grande del mundo le está diciendo a Estados Unidos, no te voy a vender, no te voy a vender a ti, no te voy a vender a ti, le voy a vender a aquel, lo voy a vender a sí, etcétera. Se están poniendo sus monitos y están ahora agarrando el gas mismo y amenazando a Europa y diciendo, brother, si no te pones a Doc, te vamos a quitar también el gas. Y Europa también los está amenazando de vuelta y diciendo, pues no nos importa. Y ahora la Unión Europea misma está teniendo problemas porque no están de acuerdo en cómo está lidiando con esto. La realidad es que, una, vamos a hablar rápido de lo de esta situación del gas y que no de Rusia. Si de verdad estamos sancionando a Rusia, deberíamos de todos comprar, detenernos de comprar cosas de Rusia. Eso es la verdad. Eso es por lo que los estamos sancionando. Pero en vez de estamos sancionando cosas para que el gobierno de Estados Unidos y todos los demás gobiernos mundiales puedan comprarle a Rusia siempre y cuando no lo hagan de X, Y o Z manera, que es una estupidez. Si de verdad quieres sancionar al país porque, uy, está en guerra y qué malo es, entonces sancionalo, brother. Ah, pero eso te cuesta a ti. Entonces deja de estar mamando todo este tiempo y haz algo más, haz algo diferente. ¿Por qué seguimos intentando hacer las mismas cosas? Jamás voy a entender, etcétera. No se trata de la guerra, este pedo. Tenemos todos estos problemas que siguen aumentando los mismos problemas que teníamos antes. Y ahora, encima de nuestro problema de inflación monetaria, y encima de nuestro problema de inflación en la cadena de suministros, cadena de producción, cadena de logística, etcétera, todas estas cadenas que están rotas. Tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia. Y encima de eso también tenemos a China cerrando todas sus fronteras, cerrando sus ciudades grandes, cerrando importaciones, exportaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque no quieren contagiarse de COVID. Entonces, China siendo el exportador más grande del mundo y 20% de todas las cosas que llegan a todos los países vienen de China, se podrán imaginar el problema que tiene esto, ¿no? El problema que causa esto. Inflación va a seguir yéndose para arriba. Entonces, el gobierno de Estados Unidos reaccionó y dijo, vamos a tener la inflación subiendo los tipos de interés. Y esto para mí es una sorpresa muy grande porque les tengo que contar esto. Hemos subido los tipos de interés alrededor de 1, 1.25%. Y con eso tenemos para destruir el mercado al nivel que estamos hoy. ¿Me pueden explicar qué tan saludable está la economía de Estados Unidos? Y recuerden, el Fed salió desde noviembre y nos dijo, güey, vamos a tener que subir los tipos, tenemos que pelear con la inflación, etcétera. Y ahí nos dimos cuenta que el Fed es el que manda en cuanto se refiere a dónde va a dejar al mercado ir. Desde que el Fed salió a decir, voy a tirar el mercado, que lo hemos dicho en este canal, día uno, esto nos va a llevar a una recesión. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí vamos. Y también platicamos de que el año pasado, desde agosto, se había detenido el comercio. En todas las empresas chicas medianas, no existe la misma cantidad de comercio que existe en las gigantes. Y recuerda, las gigantes podían pedir prestado a 0%, ni las chicas, ni las medianas podíamos. Entonces, todas estas empresas grandes, me las sacas de Rusia, que es 10%, 5% de su operación. Y además, les estás cobrando más intereses sobre sus préstamos, reduciendo sus márgenes. Hay muchas empresas que simplemente trabajan por cómo ha funcionado la economía de Estados Unidos desde que Trump bajó los impuestos. Trabajan, y también los intereses, trabajan sobre márgenes de nada. Y muchas de estas empresas están a punto de desaparecer en estos momentos. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es el estatus del día de hoy del mercado? La condición del mercado es bajista. El mercado, la bolsa, cripto, todo está yéndose a lo bajo, más bajo que ha tocado desde noviembre. Está bastante castigado. Rivian ha sido castigada analmente. Está su acción bajísima. Roblox, no entiendo por qué también su acción está bajísima. Bueno, todo está bajísimo. Todo, todo, todo. De cierta manera, el Nasdaq que son, el Nasdaq que normalmente siempre le ganaba a Bitcoin está más abajo que Bitcoin ahorita. Y cripto en sí, Bitcoin se está manteniendo igual con el mercado, pero un poco más, un poco menos volátil, menos a la baja, menos a las, que es muy raro ver eso, porque eso, esto es nuevo. Estamos viendo a Bitcoin hacer cosas nuevas. El mercado de cripto, las alts, todo lo que es alcoins está yendo al ano porque siempre pierden muchísimo en contra de Bitcoin. Pero vean a Ethereum le está yendo muy bien ahorita porque hay muchísimo Ethereum stakeado. Entonces, condiciones de mercado, ni te metas, brother, ni te metas. Hemos platicado de esto. Ahorita vamos a platicar de estrategia. ¿Qué es lo que ocasionó esto? Una fuerte impresión de dinero seguida por destrucción de nuestra cadena de suministro, cadena de producción, cadena de logística, seguida por la guerra entre Ucrania y Rusia que genera más problemas de inflación, por lo mismo que generó COVID y también los cierres de China porque China es el exportador más grande de todo el mundo. Entonces, todas estas condiciones nos han llegado, nos han llevado a este lugar. ¿Qué otros peligros tenemos para adelante? Uno, la guerra no se va a acabar ni pronto ni en ningún tiempo. Entonces, la inflación va a seguir pegándonos con todo. Estamos viendo que la actitud de China también está cambiando con el mundo y siendo en dos años ninguno de nuestros gobiernos va a usar ninguna computadora ni ningún software que sea hecho fuera de China. Y también la Unión Europea está contestando diciendo ¡Ah, sí! Nosotros vamos a hacer lo mismo. Esto está de la chingada como lo queramos ver. Esto que estamos viviendo es una guerra económica entre el bloque de China y el bloque de Estados Unidos por control y supremacía sobre la moneda mundial. No hay duda alguna ya en este punto. Al principio cuando empezamos a decirles esto en Emprendeduros que había una guerra fría y que estaba pasando nos tiraban muchísimo de que no mames están locos y todo esto. Creo que ahorita ya lo podemos ver, sentir, tocar y ver en las noticias. Entonces, ¿qué va a cambiar este mercado? ¿Hay algo pronto que venga a cambiar? ¿A dónde va este mercado? ¿Que venga a parar este tren en bajada? Y la respuesta más sencilla es sí, pero no. Sí, hay una cosa que puede cambiar este mercado y eso es que el Fed cambie su actitud. Platicamos en el último reporte del Fed, no en este, en el de antes. Tenemos que hacerle caso al Fed. ¿Qué es lo que el Fed quiere hacer? Claramente estamos viendo que ellos son los que hacen la tendencia. La tendencia es tu amiga. Eso es parte de trading, etcétera. No todo el mundo lo sabe, pero el Fed es el que manda. Claramente desde el principio que dijimos, güey, el Fed lo que quiere hacer es tirar el mercado. Si hubiéramos apostado en que si el Fed quiere tirar el mercado va a tirar el mercado porque a eso se dedica y también a levantarlo lo hubiéramos apostado ahí. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el Fed cambie de opinión? Y tristemente lo único que puede pasar a corto plazo para que el Fed cambie de opinión si no estamos hablando literalmente de no hay fin a este año. O sea, no hay fin a este año a todo lo que está pasando. A menos, y esto es lo que yo digo y lo que les he dicho desde el principio y por lo que yo sigo, o sea, soy alcista entendiendo que hay un mercado bajista en este momento, entendiendo que va a volver a subir, pero sin poner presión a cuándo. Ahorita lo que yo estoy esperando es que algo se rompa en el sistema. Ahorita los precios que estamos viendo todos que le tenemos un chingo de miedo no vienen por nada nuevo. Nada, nada. Este miércoles va a haber un reporte de inflación del CPI en Estados Unidos y todo el mundo tiene un chingo de miedo a que venga más alto porque si viene más alto entonces el FED tiene que atacar más al mercado y destruirlo más como lo está haciendo ahorita. Quiero que quede una cosa clara y que vean esto, vean lo frágil que es la economía de Estados Unidos. Subieron los tipos, 1%, uno, uno y todo, todo se está yendo al ano, todo, todo y nos estamos dando cuenta de todas las fallas de esto, el porqué y de cómo ha estado las empresas de Estados Unidos agarrándose de este sistema fallido y lo estamos viendo, bien por ellos hicieron ya dinero, pero esto es claramente un sistema que ya no, ya no tiene mucho espacio para estar chingando porque todavía no entramos en crisis, estamos en una recesión pero no hay nada que nos vaya a sacar de adónde vamos que es una crisis, nada, nada, el FED tiene que cambiar de opinión y el FED tiene que salir a hacer lo que hace que es imprimir dinero, entonces, algo, en mi opinión, se tiene que romper para que el FED cambie de opinión y se voltee y diga permítanme salvarlos, pero tiene que ser algo que parezca accidente, porque ahorita no pueden agarrarse la excusa de Rusia, no pueden agarrarse la excusa de China porque se ven débiles, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? Entonces, la única salida del FED de esta posición que tienen es que algo se rompa en el sistema y lo han dicho bastante tiempo ya todo el mundo, ¿qué quiere el FED que se rompa? ni el FED mismo sabe, pero hay muchas cosas, está sacando liquidez de los mercados en todos lados, izquierda, derecha, la manipulación de la moneda, todo esto va a dar el resultado que está buscando el FED, un putazo para abajo. Y ahora todo el mundo se pregunta, Alejandro, ¿qué hacemos en estos momentos? Uno, es un mercado brutal, brutal, pero cuando los mercados son brutales, son las mejores oportunidades para entrar y comprar, que nadie te diga que no. Lo que yo estoy haciendo, no les estoy diciendo que me copien, hagan su tarea, pónganse a estudiar, etcétera, lo que yo estoy haciendo es, compré muchísimo en los 40, 37 de Bitcoin, muchísimo, ahí me quedo con esas posiciones. Cuando Bitcoin empezó a bajar esta vez de 40 mil, pagué todas mis deudas, todas, todas, estoy en una posición muy privilegiada, todas, su tío Salo no tiene deuda, entonces pagué todas mis deudas, ¿por qué? Porque dije, siento que este mercado va a caer más, todavía hay más espacio para la caída, ¿por qué no de una vez deshacernos con el dinero que tenemos acá de deudas y comprar más abajo? Pago mis deudas, CryptoKey está, Bitcoin en 32 mil, no he movido mi Tesla, Tesla lo tengo ahí, estoy esperando otra vez a que baje un poco más, seguir mordiendo, pero voy a esperar a que algo se rompa, algo se rompe, lo que sí voy a hacer es tal vez le meto una mordidita ahorita, me compre un Bitcoin a lo que cuesta ahorita en 32, tal vez, pero si baja más, no me voy a desesperar, no me voy a poner a llorar, voy a comprar más, tengo un presupuesto alocado para esto, tengo cierto tiempo alocado para esto de la baja, si se sale más allá de ahí, si sigo haciendo más dinero le voy a meter más, yo he invertido en el mercado cuando ha estado lo más abajo por accidente, por accidente, coincidencia, y he sentido lo rico que se siente voltear a ver dos años atrás y decir, wey, qué pedo con todo lo que tengo hoy, voy a seguir buscando eso, entonces, ahorita, manos arriba, viendo lo que está pasando, y cada que bajas a un nivel importante, ¿cuáles son los niveles importantes de Bitcoin? 33 mil, que ahorita está abajo de 32, eso quiere decir que 30 es posible, entonces, abajo de 33, compro tantito, en 30, compro tantito, 28, voy a vender mi hígado, ok, y no me voy a desesperar, todavía va a bajar más, está bien, espero tener todavía ahí en ese entonces ya más cash para meterle más, tranquilo, ¿cuál es el secreto de esto? No esperar hacer dinero inmediatamente, no querer hacerte trillonario inmediatamente, nada, dejar que el mercado te dé tus ganancias, te las va a dar, estás apostándole algo fundamentalmente consentido, te va a ir muy bien, estás apostando a compañías como Tesla que van a tener crecimiento brutal, etc., te va a ir muy bien, disruptivas, etc., estás aportando a Bitcoin, por ejemplo, te va a ir muy bien, los fundamentos de Bitcoin ahorita están reluciendo en todo el mundo como nunca, como nunca, la adopción masiva, todas las cosas que todo el mundo está ignorando, Bitcoin está haciendo mejor que nunca, entonces, sabes exactamente lo que estás invertido, tienes fe a futuro de ello, comprendes cuentos y deja que el mercado te diga cuándo te toca sacar, apunta, oye, si en un mes me da 30%, vendo, si en un año me da 100%, vendo, en dos años cuánto necesito para vender, 200%, vendo, anótalo, anótalo, es muy importante, esto me lo han enseñado muchos de los NFTs, yo era muy bueno tradeando coches, muy, muy bueno, nunca me di cuenta, ¿no? era como de cualquiera puede hacer esto, luego me metí a lo de los NFTs, soy bastante bueno tradeando NFTs y empiezo a entender y ya estaba en el mercado normal, el mercado me mata, ¿por qué? porque lo veía diferente, pero no, volteé a ver y ve tu Bitcoin, ve tu Tesla y velos como un coche y velos, compré este coche, ¿cuánto vale este coche el día de hoy? ¿pero cuánto va a valer en el futuro? ¿y cuándo está barato y cuándo puedo comprar más de estos coches? ¿cada que baje de cuánto? siempre y cuando tengas tus niveles listos y estés predispuesto a anotar todo y tener un plan, una guía de qué estás haciendo, te va a ir muy bien y el mercado te va a dar todo, aquí los idiotas son los que le quieren ganar al mercado, nunca le vas a ganar al mercado, el mercado te tiene que dar lo que te va a dar, entonces, pon tus niveles, sé realista de cuáles son tus coches que quieres sacar, yo digo, lo más fácil que puedes hacer en esta vida es compra, holdea y algún día cuando tengas un chingo lo sacas, pero un chingo, o sea, mi tirada es en el 2030, 2031, si el mercado me lo da, si me tengo que esperar el 2035, me espera el 2035, si el mercado me lo da en el 2028, lo tomo en el 2028, tengo ciertos niveles que digo, aquí, con eso estoy contento, y esos niveles van cambiando de acuerdo a mi vida y todo lo que esté pasando y también la inflación y los precios de todo, pero si no tienes estos niveles listos, no vas a poder tomar buenas decisiones cuando lleguen y vas a tomar decisiones nubladas porque vas a estar nervioso, vas a estar emocionado y cuando pones emociones a tomar decisiones, nos vamos todos al pito con nuestras acciones y no sé por qué tenía que hacer esa rima, pero aquí todos saben que a la prima se le arrima y voy a cerrar este nuevo podcast sin otro, ah, maldita sea, no sé por qué quería cerrarlo con rimas, me salió de la nada, les mando un abrazote, me llamo Alejandro Salomón, esto es lo que está pasando en el mercado el día de hoy, uh, suerte, suerte, y esto es lo que debes hacer para navegarlo.